Israel pensó no tenemos salida no hay esperanza no hay una solución vamos a perecer era mejor Morir en Egipto que en este desierto y el Señor dice no hay para qué pelear en este caso él es El que va a pelear no es vuestra la guerra vosotros tranquilos que Dios lo va a hacer Así dice Jehová el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas El que saca carro y caballo ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse Fenecen como pábilo quedan apagados esto es lo que él dice no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz No la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad amén y amén Aleluya Es la razón por el que nuestro programa de televisión en el canal nacional en enlace internacional en en CTV para Francia para Canadá tiene ese nombre el puede hacerlo de nuevo el puede hacerlo de nuevo El puede hacerlo de nuevo porque Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos El texto dice que él es el que abre camino en el mar y está haciendo referencia al profeta Isaías Al milagro más grande del antiguo testamento cuando Israel sobrenaturalmente sacado de la esclavitud Sin espada sin espada sin lanza sin ejércitos Dios solito Dios peleando por su pueblo Dios no necesita ayuda Dios no necesita ayuda por eso no es con ejército ni con fuerza es con su santo espíritu Dios envió Dios envió las plagas Dios envió los juicios Dios movió el oro de los egipcios y lo puso en manos de su pueblo Y lo sacó al desierto y Dios mismo le dice a Moisés cuál es el camino y lo lleva por el desierto hasta el mar rojo Y ahí es donde esta palabra dice que él hizo camino en el mar dice Jehová el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas del mar rojo Hizo una autopista en un instante para que pasara su pueblo Pero además dice el que saca carro y caballo ejército y fuerza Él fue el que sacó a Egipto detrás de los israelitas Él le dijo voy a llevarlos en el desierto Faraón va a decir están encerrados en el desierto Israel pensó no tenemos salida no hay esperanza no hay una solución Vamos a perecer era mejor morir en Egipto que en este desierto Y el Señor dice no hay para qué pelear en este caso Él es el que va a pelear no es vuestra la guerra vosotros tranquilos que Dios lo va a hacer Y él trae los ejércitos egipcios es lo que dice el texto Él el que saca el carro el caballo del ejército y la fuerza Y cae juntamente para no levantarse más Fenecen como pábilos quedan apagados Esa llama que era Egipto él se apagó Quedaron en el mar muertos todos los ejércitos Pero la palabra es muy clara yo voy a hacer algo nuevo Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Otra vez puede hacerlo otra vez abrirá camino en el desierto Dios puede hacerlo de nuevo Aleluya El viernes les estaba hablando de Sansón Que perdió toda su fuerza cuando venció Con la quijana de un asno venció a los filisteos Y mató a mil de ellos Y dijo voy a morir en este desierto y clamó Y el texto dice en hebreo Lo traduce la Biblia recobró su espíritu Recobró su fuerza Es la forma en que lo traducen Pero lo que dice ahí es volvió el ruah Volvió el espíritu de Dios Volvió otra vez se levantó Sansón Y dice para juzgar Israel por 20 años Esa es la unción que viene Unción que dura 20 años Aleluya Y el título del mensaje de 18 días es Que vuelva el ruah Que vuelva el ruah Estábamos clamando que vuelva otra vez A soplar entre nosotros Bien el domingo el profeta Steven Switcher y su esposa Valerie Vinieron para predicar aquí en el ayudamiento Ella no sabía lo que había pasado el viernes Pero apenas subió a la tarima Y entra a este lugar la gloria cae sobre ella Porque inmediatamente comenzó a profetizar Cayó la gloria y dice esto era lo que oía A voces en mi espíritu El Espíritu Santo diciendo I'm back, I am back, I am back Esto es he vuelto, estoy de vuelta Estoy de vuelta, I am back Aleluya Así que esta noche vine a decirlo Él está de vuelta No es que se haya ido, que se haya ido Él no se va a ir Pero Él se vuelve para ser aquí el Rey Y ministrar como Él solo sabe hacerlo Am back, I am back Aleluya Que vuelva el Rúa Y Él dice anda estoy de vuelta ¿Saben lo que eso significa? Si pudiéramos devolvernos miles de años atrás Cuando Israel que era esclavo Cuando los azotaban Cuando echaban los niños al río Y les mataban sus bebés Y no había descanso sino azote Haciendo la obra para los egipcios Y pensaron Dios se olvidó El Dios de Abraham, el Dios de Isaac El Dios de Jacob El Dios que hizo maravillas con ellos El Dios que nos trajo aquí por mano de José Que hizo cosas extraordinarias se fue Pero un día en el desierto La zarza comienza a arder Eso es I am back I am back Estoy de vuelta Para librar a mi pueblo I am back Aleluya En el libro de los jueces El capítulo 6 dice que Israel Empezó a olvidarse del Señor Y Dios quitó su protección Los madianitas vinieron Y oprimieron al pueblo Y tuvieron que esconderse en cuevas Imagínense una nación Escondiendo en cuevas Y abriendo huecos Entre el monte Llenos de miedo Y clamando El profeta les dijo Ustedes se olvidaron de Dios Dios no se olvidó de ustedes Ustedes lo dejaron Él los dejó Pero ellos estaban clamando Y vino el mensajero El ángel de Jehová Una cristofanía Jesús aparece allí A Gedeón Y le da la orden De librar al pueblo Y le dice Yo estoy contigo Gedeón derriba El altar de Baal Y hace un altar al Señor Hasta ahí todo era normal Pero en jueces 634 Dice y el Espíritu de Dios Vino sobre Gedeón El Espíritu dice La base vistió de Gedeón Y tomó la trompeta E hizo sonar la trompeta Y 32 mil se reunieron Ese sonido es el grito Que oyó esta profeta I am back I am back Estoy de vuelta por mi pueblo Aleluya Y esta noche Es lo que el Espíritu de Dios Te dice I am back Estoy de vuelta Estoy de vuelta Estoy de vuelta Aleluya El texto tiene otra promesa Y tal vez si hago mención Del segundo libro de Reyes Capítulo 3 Entiendes lo que está ahí prometiendo El rey de Israel Tenía una guerra Y unió al ejército de Judá Y el ejército de Edom Eran tres ejércitos Tres reyes Tres ejércitos Y fueron A la guerra Y estos reyes Salieron Al desierto Y se les acabó el agua Y se iban a morir Con sus ejércitos Entonces Josafat Preguntó Si había un profeta De Dios En ese lugar Y dijeron Hay uno El que le servía A Elías Se llama Eliseo Y el vino Y pusieron un dañidor Que sonaran los instrumentos Y cuando los instrumentos Estaban sonando El Espíritu de Dios Vino sobre Eliseo Cuando todos estos Creían que se iban a morir En el desierto El Señor dijo No, no van a morir Hagan estanques En el desierto Hagan estanques Porque no van a haber viento Ni van a haber lluvia Pero este valle Será lleno de agua ¿Quién? ¿Quién puede hacer eso En un desierto? Pero ellos comenzaron A excavar Y a excavar Y yo les digo Empiecen a excavar Empiecen a excavar En su oración Empiecen a aclamar En su ayuno Empiecen a aclamar A excavar En el tiempo de búsqueda Porque no van a haber lluvia Pero este estanque Se va a llenar de agua Dice el Señor Aleluya Y los voy a librar De los mojavitas Estaban ellos ahí Y al amanecer Cuando presentaban La ofrenda Comenzaron a venir Aguas en el desierto Ay yo he visto videos De eso que Hacen solo Dios Aguas en el desierto Llenando todos Estos pozos Y los mojavitas Por eso les hablé De las llamadas Que estoy recibiendo Porque muchos Se sienten Que están muriendo De sed Muchos sienten Que hay un vacío Ahí Que están viviendo En soledad Y no están Encontrando respuesta Y están diciendo Vengan pastores Porque sentimos Que el Espíritu de Dios Va a traer algo Y si va a traer algo Va a traer ríos En la soledad Ríos en la soledad Aleluya Él te promete I'm back Vuelvo a traer Vengo de nuevo Para traer esos ríos Por eso os digo Él puede hacerlo De nuevo Y no solo puede Él quiere Hacerlo de nuevo Todas las promesas El libro de Hechos El Señor Dice Por boca de Pablo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Y toda tu casa No media casa Toda tu casa Hoy vine a decirte Quizá la mitad De tu familia No cree Pero el Señor Dice I'm back I'm back I'm back Yo voy a salvar Toda tu familia Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Aleluya Alguien que caminó Con Cristo Y se apartó Y está viniendo Pero todos los días Se condena Por su pasado El Señor Te dice Yo soy el que borro Tus rebeliones Por amor De mí mismo No me acordaré De tus pecados Y te está diciendo I'm back Para perdonarte I'm back Para limpiarte I'm back Para hacerte libre Vuelvo para hacerlo Una vez más Si Él un día Te proveyó A nosotros Un día Nos dijo Un cuñado Dijo El Señor Me mostró Que el Señor Les va a dar casa Nosotros De dónde Pero cómo Pero lo creímos No sé cómo Todavía trato De recordar Cómo fue Pero Pero nos dio La casa Cuando vinimos A este lugar Esto era incomparable Cómo No sabemos Cómo No sabemos Tratamos de hacerlo Nuestras fuerzas No pudimos Pero sobrenaturalmente Él nos dio este lugar Y luego ese lugar Y luego ese lugar Y luego ese lugar Luego ese lugar Luego ese otro lugar Luego ese otro lugar Luego ese otro lugar Luego ese otro lugar Y estamos construyendo I'm back Él lo hizo una vez Y Él dice hoy Otra vez Abrirá ríos En el desierto Sendas en la soledad Otra vez Aleluya Aleluya Dices no hay salida Yo te digo Él sabe abrir camino Donde no lo hay Estás en la soledad Él sabe darte ríos En el desierto Hola Quería contarte algo ¿Sabías que puedes ver Este y otros videos En nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete Y activa la campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita